La primera ministra neozelandesa Jacinta Arden se encuentra en Beijing en su primera visita oficial a China desde que asumió su cargo. Este lunes Arden se reunió con el presidente chino Xi Jinping, quien le transmitió sus condolencias por las víctimas de los dos ataques contra mezquitas en la localidad de Christchurch que se cobraron la vida de 50 personas. Durante el encuentro, el presidente Xi Jinping resaltó que la visita oficial de la primera ministra a Arden pone de relieve el valor que el gobierno neozelandés concede a las relaciones con China.